El coronavirus ha llegado a la Argentina, lamentablemente hubo un hombre que falleció, un hombre de 63 años que tenía otras enfermedades, digo, era un hombre que no estaba... Tenía patologías preexistentes, es como vos decís, la primera muerte por coronavirus en la Argentina, un hombre, como decís, Maju, patologías anteriores que dificultaban el cuadro, están dentro de lo que consideramos los grupos de riesgo. Hay 12 casos confirmados en la Argentina y 10 en estudio en este momento, 70 personas con el aislamiento que deben realizar cuando vuelven de países que hayan sufrido un alto nivel de contagio y el alta definitiva. Estamos con nuestro doctor, yo ya te siento como mío, mirá, con el doctor Santa María. ¿Cómo es el saludo? No besos, no mate, no abrazos, así. Y hay 5 recomendaciones muy fáciles de hacer. Antes estornudábamos así, ahora hay que estornudar sobre un pañuelito descartable, estornudo y, ¿por qué? Si yo dejo los virus acá, cuando te toco con el codo, te contamino, lo tiro en una bolsita de nylon y después cuando llego al trabajo, al colegio, hago un bolido y lo tiro a la basura. Ahora, Doc, ¿el coronavirus es mortal o esto tiene que ver con que este hombre no tenía un buen estado de salud? Los datos científicos hasta hoy es que la mortalidad genérica es entre el 3 y el 4%, seguramente más baja porque hay muchos casos que no se diagnostican, pero entre las personas mayores de 60 años con enfermedades previas, la mortalidad llega al 14%. Ah, sube mucho. Sí, tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal como este hombre que falleció. La verdad que el cuadro en los mayores se complica, es una patología seria. Bien, lavado de manos fundamental. El lavado de manos con agua y jabón, muy importante, cómo estornudar y el virus vive mucho tiempo fuera cuando estornudase o hablar, no queda flotando en el aire como el virus del sarampión, por eso no hay que usar barbijo, solo usa barbijo la persona que tiene síntomas. Además, si tenés dolor de cabeza, fiebre, tos o dificultad para respirar, ese se pone barbijo para no contagiar. En la casa, cuando va al hospital y si vivís en Capital Federal, podés llamar al 107. La provincia de Buenos Aires hoy habilitó un número, después lo busco y te lo cuento. Ah, ahora lo vamos a dar también. Y llamás y que vienen a tu casa. Si da positivo, te va a buscar una ambulancia porque la idea es no saturar el hospital y no contagiar. Claro, claro. Eso es muy importante. Digo, ni hablar si venís de, bueno, si los que han venido de viaje. Te cuento una pequeña anécdota. Un familiar me llama el jueves a la mañana a las 8 que tenía fiebre, había viajado en avión con personas que venían de China. Le digo, ¿tenés fiebre? Sí, toda la noche. Tengo 39 grados. ¿Tenés barbijos en tu casa? No. Le llevé barbijos, se fue a una clínica del conurbano, ¿sí? Con el barbijo explicaron y armaron el circuito que el ministerio tiene y lo aislaron. Sí, la enfermera jefa salió a agradecerle que fuera con barbijo porque de esa manera no contagia al personal. Si enfermamos a los médicos y enfermeras, nadie nos puede atender. Claro. Digo, no tiene sentido que la gente use barbijo porque hoy no hay circulación viral. Puede ser que cambie esta medida, pero hoy no. Por ahora no. Sí, el que tiene síntomas, cualquier síntoma respiratorio, se pone barbijos y con eso va al hospital o a la clínica y así lo atiende. Sí, y en capital al 107. 107. Ya te busco el teléfono de provincia, me charlamos y lo dan. Ahora vamos a... ¿Qué pasa con los chicos? Porque hay distintas versiones sobre si se contagian, no se contagian, si transmiten, no transmiten y ahora esta nueva medida con los colegios. Hay dos razones. No hay casos descriptos de infecciones en chicos menores de 10 años. Eso está mundialmente aceptado científicamente. ¿Por qué se cierran las escuelas? Hay 290 millones de alumnos en el mundo que no van a la escuela. Italia acaba de cerrar y prohibir la circulación. Porque la escuela es un lugar donde los chicos están muy cerca y la probabilidad de contagio es mayor. Claro, sí. Entonces, para evitar que se disemile la enfermedad, que es muy importante, muy contagiosa, hay que decir esto claramente, se transmite fácilmente. Yo a esta distancia, Majo, si yo tengo, la contagio. Pero que no haya casos, entonces no quiere decir que los chicos son inmunes, no está comprobado que sean inmunes tampoco a la enfermedad. No hay casos descriptos en chicos menores de 10 años. Ahora te hago esta consulta, Doc, porque yo estoy viendo en el colegio de los chicos, la indicación es que se laven mucho las manos. ¿Cuánto y en qué momentos sirve lavarse las manos y cuánto es, digamos, no tiene sentido hacerlo? Porque yo estoy, lavate la mano, lavate la mano, llega, lavate las manos, comió, lavate las manos. ¿Lo estoy internando al cohete o tiene algún sentido lo que le estoy ordenando? No, mira, hay que hacer... Lo que estoy ordenando. Estamos todos iguales. 5 recomendaciones. ¿Cuándo me lavo las manos? Cuando llego de la calle, antes de comer, antes y después de ir al baño. Si una mamá va a amantar... Antes de ir al baño también. También, porque vos te vas a tocar. Y el virus sale por la boca cuando respiro, por el aire, con las gotitas, cuando estornudo, hubo charlo. Queda en la superficie, vos te llevas la mano a la boca, a la nariz, por los ojos y te contaminan. Y también se contagia por materia fecal. Por eso lo importante, si una mamá cambia un pañal, también lavarse la mano. Por ejemplo, uno está, no sé, fue a un bar, una confitería, toca la mesa, se tiene que lavar las manos. Pero ya abrir la puerta, abrir la canilla del agua, agarrar el lugar donde está el papel para secarse las manos, todo está lleno de bacterias. ¿Cómo hago para saber que lo estoy haciendo bien? Fácil, fácil. Abrís la canilla, tenés la mano sucia, agarrás el jabón, saco un jabón y ahora lo vamos a hacer con bajo. Saco un jabón, me lavo las manos, 20 segundos, lo que tardo dos veces en cantar el feliz cumpleaños. Me saqué ante el reloj, las pulseras, los anillos. Me seco con una toallita, descartable, si es que no hay, depende de donde vayas, en algunos lugares. Con esta misma toallita cierro la canilla y con esta antes de tirarlo de la puerta para salir. No está mal lo que decís. Doctor, en los verdaderos falsos, y a lo mejor esto es un disparate, pero la gente empieza a decir cosas permanentemente y uno no sabe si es verdad o si es mentira, ¿no? Alguien dijo el otro día, es importante tomar bebidas calientes porque el virus no resiste el calor. ¿Esto es verdad? Mirá, hay una cadena terrible por WhatsApp, eso es totalmente falso. Bien, bueno saberlo, bueno saberlo. La gente lamentablemente empieza a mandar esas cadenas y se prende en esas cosas. Exactamente, pero por eso hay que aclararlo. Dos sitios importantes, el Ministerio de Salud en su página web tiene todos los protocolos, la sociedad de infectología también, sigan solo lugares seguros. Nosotros en la fundación armamos una página con estas recomendaciones que estamos contando, con un videito de un minuto cada una de cómo lavabo las manos, cómo estornudo, cómo saludo. Y es eso, concretamente. No le crean a muchas noticias falsas que hay por cadenas. Ahora, la gente empieza a tener pánico y no quiere ir. No quiere viajar, no quiere ir a los restaurantes, no quiere salir a dar un paseo, no quiere ir al shopping. ¿Qué se hace con eso? Se están suspendiendo. Perdón, nos metemos dentro de la burbuja de nuestra casa o seguimos teniendo vida social con los recaudos que tanto vos como otros médicos recomiendan. Mirá, Lío, dos cosas. Uno tiene que aprender de la experiencia ajena. Lo tenemos a China, tenemos a Italia, España, Francia y Alemania. Digo, salieron, nosotros lo contamos acá en el programa, antes de la cuarentena en China salieron 5 millones de personas al mundo, después se declaró. Por lo tanto, hoy hay 95 países contagiados. ¿Va a llegar a la Argentina? Ya llegó. Va a ver si... Lo que pasa es que tenemos que saber cómo vamos día a día y ahí van a ir cambiando. De hecho, yo estuve el viernes, se reunió el Ministerio de Educación y de Salud para ver qué protocolo se va a hacer con las escuelas. Hoy no es necesario, mañana por ahí sí, tenemos que seguir las noticias confiables día a día y aprender cómo prevenir y qué cosas hacer y qué cosas no. Bien, claro, fundamental. Doc, ¿te puedo comprometer a que vengas a enseñarme a lavar las manos? Con todo gusto y placer. Gracias. Así. A los chicos, a decirles para que no tengan miedo, nos saludamos así. Codo con codo. Codo con codo. Somos muchos más que dos. Porque nosotros somos besuqueros. Tal cual, sí. Nos abrazamos, tomamos mate y eso. Informarse para no entrar en pánico también. Yo quiero también hablar de dengue. Muy importante. La educación hace la diferencia y lo que cada uno de nosotros hace o deja de hacer suma la salud general. Tal cual. Tal cual. Gracias. A vos. Un abrazo enorme. Gracias.